hola qué tal cómo están bienvenidos nuevamente al canal yo soy la chica ye ye y el día de hoy tenemos un vídeo de productos terminados les voy a platicar de unos muy buenos productos terminados así que si quieres saber cuáles son pues quédate que empezamos y bueno pues afortunadamente ha vuelto nuestro neceser donde voy a ir poniendo todos los productos terminados que tengamos y de aquí voy a ir sacando random obviamente porque esto no tiene ningún orden prácticamente todo es skin care y creo que prácticamente todo es de skin care no son muchos productos pero la verdad es que igual como hice una limpieza rápida de todo lo que ya tenía por aquí para tirar y por terminar pues quise apresurarme obviamente con este vídeo para no ir acumulando muchas cosas entonces empezamos un producto que tiene mucho tiempo conmigo o sea me costó de verdad mucho tiempo terminármelo es este contorno de ojos este contorno de ojos de level que de hecho trae en su empaque una bolita de metal para que sea más fresco la verdad es que para yo sentirlo fresco o frío tenía que ponerlo en la nevera porque por sí sólo no tenía esa frescura que realmente yo busco cuando utilizo este tipo de productos pero además lo que ponía digo yo realmente necesito poca hidratación porque tengo un cutis graso pero esto o sea lo ponía y parecía que desaparecía o sea no lo notaba entonces por lo tanto pues no le daba como que mucho uso porque yo no veía ningún cambio entonces me lo acabé porque lo tenía ahí como cuando me iba de viaje era el que utilizaba y pues para darle uso pero la verdad no es un producto que me haya gustado aunque insisto yo no tengo un contorno de ojos complicado yo lo que busco principalmente es un poco de hidratación a lo mejor pues que me ayude a prevenir las líneas de expresión las patitas de gallo etcétera pero este producto para mí no hacía absolutamente nada así que afortunadamente se terminó y no lo voy a repetir después tengo uno de mis limpiadores consentidos este limpiador me llegó en una en una bolsita de la suscripción de que o que yo tenía en república dominicana que para la gente que me vea de república dominicana les voy a dejar el link al instagram de que o en la cajita de información por si les interesa a ellos venden los productos por separados y también tienen la suscripción de que cada mes te mandan cinco muestras para que tú estés probando los productos entonces en una de esas bolsitas me llegó justamente este limpiador y me encanta me encanta ojalá yo pueda localizar innisfree en méxico si gente de méxico me está viendo y saben dónde puedo conseguir la marca de innisfree por favor díganmelo porque estoy loca por pedir digamos o reponer varios productos de esa marca entonces bueno este jaboncito tenía unas partículas que aquí dice es piedra volcánica y te ayudaban obviamente con la limpieza pero algo que me gustaba muchísimo de este producto es que con poquitito con poquitito producto hacía espuma y limpiaba el rostro perfectamente o sea esto me duró la vida entera porque era el único que utilizaba cada que yo me llevaba de viaje o que tenía alguna salida así en corto este es el que siempre llevaba conmigo y me ha durado muchísimo me encanta me encanta lo súper recomiendo sobre todo para pieles grasas o con tendencia acnéica y si insisto si encuentro innisfree aquí en méxico yo lo voy a repetir después tengo este quita esmalte de la marca nubel ya no se ve por ahí y dice abajo que es 100% acetona pero yo intenté remover con esta algunas de las uñas de gel que tenía el gel y no lo hacía o sea esto aunque sea 100% acetona para mí no tenía como el power que se necesita para retirar esas pero el punto bueno que tiene eso si tú usas esmalte normal el punto bueno de esto es el empaque esto se gira y es de los que se presiona aquí tú pones el algodón lo presionas y sale en este caso el producto entonces lo puedes girar para utilizarlo y entonces ya no baja y así tú lo puedes llevar de viaje lo puedes tener no sé en el cajón sin que aunque se acueste o lo que sea esto no se derrama y el empaque pues para mí es muy práctico de hecho fue lo que me llamó la atención y por lo que lo compré pero al final el 100% acetona para mí lo dudo porque insisto las uñas de gel no me ayudó a quitarlas entonces me terminé esta mini talla porque no es una muestra esto es una mini talla es como de las de viaje de el spray de kat von d vale que dice aquí make up setting mist fijador obviamente de maquillaje el olor es un poco extraño porque huele como a hierbas pero no rico o sea no sé como a hierbas con químico más o menos ese es el olor entonces bueno el olor no me convencía el producto es bueno me ayudaba así a mantener el maquillaje pero el mist es que ya no sale pero el mist esto de repente le daba por escupir y dejar manchas blancas en el rostro fatal 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 cuando lo hacía correctamente el maquillaje me duraba y me ayudaba muy bien pero cuando le daba por escupir que era más o menos seguido pues no quedaban esas manchas blancas del spray no sé si el atomizador sea el mismo que viene en el empaque grande pero si es así no lo recomiendo mejor ahorren celo pero el producto en sí es bueno simplemente deberían de cambiar la parte del empaque para que esto realmente valga la pena se terminó con todo el dolor de mi corazón y espero que poner muy pronto el contorno de ojos de estilo de este contorno me encanta no tiene ningún olor es lo bastante pesado para utilizarlo por la noche pero sin que a mí me genere esas bolitas blancas como de grasa que salen como que cuando tú estás sobre hidratando la zona entonces para la noche me encanta es ideal tiene esa consistencia perfecta no es demasiado suave ni es demasiado pesado no se absorbe de inmediato pero sientes el producto y no te deja exceso de grasa o sea me encanta este definitivamente lo tengo que reponer no hay más se terminó por fin el energy boosting gel moisturizer de origins este me gustó muchísimo el olor es genial huele a cítricos que alimenta me encanta por el momento no lo voy a repetir porque quiero probar otros productos similares pero que tienen un costo un poco más económico pero de este producto tengo una reseña muy a fondo que si no la han visto no te preocupes se las voy a dejar linkeada por aquí arriba para que vayan a verla y conozcan todos los detalles e información de este producto pieles grasas súper recomendado me termine otro bote y también espero poder localizar pronto donde en méxico consigo la marca de unique porque este es el tercer bote que gasto de mi serum de árbol de té lo amo lo he sacado en muchos vídeos en este canal de hecho no sé si también en los favoritos seguramente sí pero es parte de mi rutina hace mucho tiempo el ligerito me ayuda con marcas con granos con brotes lo amo o sea de verdad es un producto increíble no es muy barato y como les comento sobre todo aquí en méxico es difícil encontrarlo si estás en república dominicana también me parece que lo tiene que o y si no lo pueden conseguir en la tienda de pibucord que también les voy a dejar el instagram de pibucord en la en la cajita de información para que lo localicen pero si lo súper recomiendo me encanta este producto soy súper fan es el tercer bote que gasto y no lo he podido reponer porque aquí en méxico no encontrado donde conseguir esta marca pero en cuanto lo consiga o comprarlo por internet lo voy a reponer sin ningún problema y por último pero no menos importante y con todo el dolor de mi corazón que espero que mi amiga que siempre está viendo mis vídeos me escuche para que pueda reponer mi regalo porque se gastó ahora sí el pixi glow tonic que es un tónico exfoliante del que también tengo una reseña a fondo que les voy a dejar también por aquí arriba en una tarjetita fue un regalo de mi amiga y en hice de los mejores regalos que he recibido de verdad amé este producto tampoco se van de conseguir pixi aquí en méxico pero en cuanto pueda o pedirlo por internet lo voy a hacer y lo voy a reponer o si mi amiga me quiere volver a brindar el regalito con gusto se lo voy a recibir amiga te mando un beso sabes que te amo y bueno la verdad es que cosas maravillosas de este producto pieles grasas con tendencia acnéica tienen que meter esto a su rutina porque les va a cambiar prácticamente la existencia esto ayuda con marcas ayuda con brotes hace una exfoliación muy ligera y a mí me encanta el producto o sea lo amo de verdad con locura así o sea soy fan 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 estos últimos tres productos definitivamente o sea se han robado mi corazón porque me han dado los resultados cumple con lo que prometen y por eso tenía que hablarles muy bien en estos productos terminados de esos productos pero bueno hasta aquí en este caso llega el vídeo platíquenme si ustedes han probado alguno de estos productos si les ha funcionado si no repetirían con ellos cuál es su opinión si tienen alguna pregunta sobre cualquiera de estos productos también por favor déjenmelo abajo en los comentarios que siempre 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 me encanta saber sus opiniones y los comentarios que tengan si les gustan los vídeos de productos terminados no olviden dejarme su like para yo saber que vamos por el buen camino y así crecer esta maravillosa comunidad suscríbete si no lo has hecho al final del vídeo va a parecer un circulito con la imagen que tiene este canal tú le das clic y ahí vas a suscribirte esto es totalmente gratis no tiene ningún costo para ustedes y también activa la campanita para que te llegue notificación cada que hay un vídeo nuevo en este canal por mi parte en este caso sería todo yo soy la chica yeye y los veo el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.